Muy amable, muchas gracias. Y de recuerdo en recuerdo, vamos a otro también, que tiene bastante, bastante tiempo. Y en aquellas radios se escuchaba esta canción. Esta tarde quiero hacerte un regalo que te haga recordar lo que fue nuestro amor. Es el disco que escuchábamos juntos, lo compré para ti, para que pienses en mí. Este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti. Cada vez que tú lo sientas, recuerdas, piensas en mí. Acepta este regalo, no me digas no, guárdalo, por favor. Un regalo no se deja de lado, cuando sola quedes tú, cuando sola quedes tú. Este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti. Cada vez que tú lo sientas, recuerdas, piensas, piensas en mí. Piensas en mí. Piensas en mí.